Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal nos encontramos todos? Hoy vamos a hacer una receta. A mí personalmente me encanta, de siempre me ha gustado esta receta, desde que era muy jovencita. Era una receta que me encantaba, que va a ser unas espinacas. Aquí tengo 300 gramos de espinacas que ya las tengo lavadas, ¿vale? ¿Cómo vais a ver? Tenemos 300 gramos de espinacas, aquí tengo un poquito de jamoncito de esto troceadito, que viene en... ¿sabéis que viene de estos sobrecitos así envasados? ¿Vale? Es que no sé los gramos que tiene, me parece que son 100 gramos, 100 gramos creo que trae, me parece que son 100 gramos de jamoncito. Dos ajos, el asambleo podéis hacer como queráis. O ponerle ajo, cebolla. A mí personalmente me gusta con ajo, ¿vale? 600 gramos de leche, 50 gramos de harina. Yo personalmente os diría que para que un de este os salga yo las medidas que tengo siempre normalmente y os puedo asegurar que... no sé. Yo otra cosa no os puedo presumir, pero hacer el asambleo os puedo presumir. Os puedo decir, hijos, que me tiré durante... creo que fueron cuatro años y medio que no hacía otra cosa. Nada más que patatas alioli, tortillas de patatas y lo sabéis. Era esas tres recetas las que esto, y era todo, 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 todo el día haciendo eso. Que eran huevos, como sabéis, que ya os haré esa receta, ¿vale? Y fueron cinco años que me tiré, era todo, todo, todo el día haciendo eso. Entonces, os puedo asegurar que lo tengo bien trabajado, ¿vale? Entonces, a lo que iba, para que os salga un este... perfecto, un 50 de mantequilla, que suele ser, 50 de harina y 600 de leche. Y eso sale perfecto. Con lo que veis un poquito más espesito, pues le ponéis un poquito más de harina, pero así os sale, de verdad, os sale perfecto. Bueno, yo os voy a poner un poquito de aceite, ¿vale? Para que... esto, pero bueno, eso ya. Bueno, pues ya os digo que esa mera sí os sale perfecto, perfecto, ¿vale? Son las medidas que... lo voy a dar claro, lógicamente, en más cantidad, pues ya sabéis que tenéis que doblar la cantidad, como es normal. Pues bueno, yo ahora voy a poner... vamos a hacer nuestra verdura. Aquí voy a poner una poquita de mantequilla. Vamos a poner... como os he dicho, nuestra mantequilla. Vamos a poner... Disculpadme que la costumbre que tengo siempre da los golpes, siempre, y es que no se me va. Disculpadme que tengo esa costumbre, se me tiene que ir, pero es que es una mala costumbre que tengo de dar. Así... Y es verdad, se me tiene que quitar esa costumbre. Pelamos nuestros ajos. Vamos a cocer primero nuestra verdurita, lógicamente. Voy a trocear los ajitos. Se me ha pasado de poner... que le vamos a poner después un poquito de pimienta molida y un poquito de... Si queréis, no es moscada, le podéis poner... eso ya es opcional, pero sí, yo le voy a poner una poquita, ¿vale? Ahora después lo sacaré. Disculpadme que se me ha olvidado de sacar. Ahora lo cojo. Y hay veces que le pongo no es moscada y hay veces que no le pongo. Pero bueno, eso ya es opcional. Que vosotros queréis ponerme, le ponéis que no. Eso ya. Como vosotros queréis. Pues ponemos... que se nos doren nuestro ajito un poquito. Disculpadme que tengo esa costumbre. Vamos a poner este. Otro piquito de aceite. Muy poquito. Así. Suficiente. ¿Vale? Vamos a dorar un poquito, vamos a esto, un poquito los ajitos. Ponemos nuestro jamón y después pondremos nuestras aceleras, ¿vale? Y lo último que haremos será el... Eso. Voy a bajar un poquito de fuego. Yo siempre lo pongo muy alto. Y no en la... La... Vamos a dejar nuestros ajitos. Nada, un minutito, ¿vale? Lo dejamos aquí saber un momentito los ajitos. Pues mirad. Ya tenemos nuestro ajito que está cogiendo calor. Y vamos a poner nuestro jamón y aquí. ¿Vale? Para que se me dore también un poquito. Tengo el fuego en el número 5, ¿vale? Porque esta se atenece muy rápida y no quiero que se me vaya a arrebatar porque si no se me quema la mantequilla, ¿vale? Entonces no es eso lo que queda. Y no voy a dejar de... Como veis, de remover para que no se me... Por lo que os digo, para que no se me quema la mantequilla. Y en este momento vamos a poner nuestras espinacas. Que aunque veis que ahora mismo os he hecho esto, esto va a bajar ahora y luego ya sabéis que me ha reducido muchísimo. Así es que, bueno, pues lo salimos aquí. ¿Vale? Esto ahora tenemos que dejar que se nos hagan, ¿vale? Así que dejarme como... Esto tendrá que estar como unos 10 o 15 minutitos a que las acerguen y se me hagan bien, ¿vale? Y ahora nos vemos. Pues mirad, ya tengo mis espinacas, se las tengo perfectas. En llegar a este punto podéis o bien sacar las espinacas, hacer el estir o hacer lo que yo voy a hacer, ¿vale? Ponemos el harino. Lo vamos a costar bien. Si queréis, podéis sacar la verdura, ¿vale? También, ¿eh? Que se te hace un poquito, para que no sepa a cruz de la harina. Y ponemos nuestra leche, la ponemos toda de pronto, ¿eh? No, no esperemos a que se nos... No, la ponemos toda de pronto, ¿vale? Toda junta. Habéis visto que no le he puesto sal, por la sencilla razón de que el jamón suele llevar sal, ¿vale? Entonces no le he puesto sal ninguna a la... Esta, ¿vale? Ahora le pondré un poquito, pero no le he puesto sal ninguna. Vamos, Jolín, que la lío. Vamos a poner un poquito de sal, tampoco lo vamos a pasar por lo que os he dicho, de que teníamos... El jamón llevaba sal, ¿vale? Le vamos a poner pimienta. Voy a bajar un poquito el fuego, porque lo tengo muy alto. Ahí. El horno lo tengo para gratinar, lo tengo puesto ya, ¿vale? Porque lo voy a poner ahora, lo voy a poner en una fuente, le voy a poner el queso por encima y lo vamos a gratinar. Nada, cinco minutitos. Y nos va a quedar... De diez. Os lo puedo asegurar. Y le ponemos un poquito de noz moscada. ¿Vale? Volvemos para que no se nos acorde. ¿Vale? Próximamente. Y de verdad que os queda... Con estas medidas os va a quedar ideal. Si ya queremos hacer, que queremos hacer unas cosbretas, lógicamente le podemos poner un poquito más de harina, ¿vale? Una cucharadita más de harina. Para que se nos espese más. Nos quede un poquito más espeso. Este es un besamer que es suave, ¿vale? Lo que es para estas recetas. Y lo tenemos listo. Puesto que lo voy a meter al horno, ¿vale? Vamos a meter esta fuentecita. Y lo vamos a poner a gratinar. Cinco minutitos. Le vamos a poner un poquito de queso por encima. Y esta receta va a estar... Que no os podéis hacer una idea lo buena que está. Le ponemos un poquito de queso por encima, ¿vale? No mucho, tampoco. Un poquito. Ahí. Y ahora lo metemos al horno. El horno lo tengo puesto a 180 grados. Nada, cinco minutos, ¿vale? Y ahora nos vemos. Pues mirad. Después. Se quema mucho. No he tenido nada. Cinco minutos nada más, ¿vale? Y mirad. Aquí tenemos. Nuestras espinacas con besamer. Que están buenísimas, buenísimas. Os las puedo asegurar. Voy a apartar. Un plato para que veáis. Quema un montón, ¿eh? La verdad se ha dicho que quema mucho. Quema mucho, mucho. A mí es que me encantan. Yo es una... De verdad que es un plato. Os lo puedo asegurar. Que a mí es que me vuelve loca. Me encanta. Con su jamoncito. Con su... ¡Buah! Están... Están de bien. Me encantan. Esta receta a mí me... Vuelve loca. Me gusta mucho. Esta receta personalmente me vuelve loca. Me gusta mucho. Voy a coger un poquito de... Para ponerlo por encima. Así. De una tira. Así. Aquí la tenéis. Que mirad. Y nada. Ya habéis visto lo que se tarda en hacer. Que se tarda muy poquito, muy poquito, muy poquito en hacer. De verdad, coger las cantidades... Si queréis así, un bichamel que sea ligerito. Para hacerlo en cremas, para hacerlo... Coger esas cantidades. 50 de mantequilla. 50 de harina. Y unos 600 de leche. ¿Vale? Y en mi caso era leche desnatada. ¿Vale? No era leche entera. Y de verdad que os sale... ¿Vale? Y ya os digo que... A lo mejor de otra cosa no esto. Pero... De verdad. No es mi palabra que me he tirado... Pues eso. En esos sitios. Sinceramente. Pues haciendo... Y cuando estuve en la novia de cocinera. Me pasó lo mismo. ¿Vale? Hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mucha vez. ¿Vale? Así que bueno. Pues nada. Que es un placer. Como siempre. Hacer las recetas sencillas. Y... Y que la hagáis. Que os va a gustar. Y que le deis al dedito si os gustan mis recetas. Que os suscribáis. Que la verdad que... Estoy muy contenta. Muy agradecida con todos vosotros. Muy, muy agradecida. De verdad. De corazón. Y que tengáis muy buen día a todos. Y que os cuidéis. ¿Vale? Cuidaros por favor. Y... Y abajo os pongo las cantidades y todo. ¿Vale? Ya habéis visto que lleva muy poquito. Y nada. Y un besito para todos. ¿Vale? Adiós. ¡Gracias!